Cuatro individuos fueron asesinados a las 11 y 49 de la noche del martes, frente al negocio La Lomita en la calle Los Oliques, en el barrio Certenejas, en lo que es la undécima masacre en Puerto Rico, en lo que va de año. De acuerdo a la información preliminar de la uniformada, se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911 sobre unos disparos en el lugar. Al llegar la policía, hallaron cuatro hombres en el suelo que fueron asesinados a balazos. Todas las víctimas estaban armadas con pistolas. Otros dos jóvenes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Tres de las cuatro víctimas fatales fueron identificadas. Uno de ellos, un ex convicto federal, fue identificado como Jonathan O'Neill Ortiz, apodado Onis, de 27 años, quien tenía antecedentes por tentativa de asesinato e infracciones a la ley de almas. Ortiz figuró en la lista de los más buscados por la policía en la zona de Caguas. Y fue capturado en Barranquitas en marzo del 2020 y acusado en el foro federal por la aportación ilegal de dos pistolas. Este salió en libertad hace poco y era vecino del sector Los Pagán en el barrio Certinejas. Ortiz era sospechoso de varios crímenes, incluyendo el asesinato el pasado sábado de un joven en Sidra, el cual fue enterrado el lunes. En ese caso, Jean Carlos Delgado Rivera, de 26 años, fue tiroteado dentro de su vehículo, un Toyota Eco de color verde. Una joven que lo acompañaba resultó herida de bala. Otras de las víctimas de esta masacre fueron identificados como Andrés Manuel Bonilla Rivera, de 38 años, y vecino de Certinejas, y Sebastián Figueroa Chamorro, alias Guason, de 28 años, con antecedentes por robo. Ortiz, quien era el objetivo de los gatilleros, llegó al negocio, La Lomita, pasada las 11 de la noche, y compró una cerveza y se quedó frente al negocio junto con otras tres personas. En ese momento, un auto se acercó desde una calle sin salida y realizó una ronda de disparos. Las cuatro víctimas fatales respondieron al ataque con las almas que portaban. El auto se detuvo no muy lejos del negocio, y desde allí se bajaron los sicarios para continuar el intercambio de disparos, que duró varios minutos. Finalmente, los gatilleros se acercaron a las víctimas y las ultimaron a corta distancia. Según la información preliminar, Ortiz había recibido disparos de cuatro almas distintas. Ellos trataron de repeler la agresión, pero fue imposible, porque fueron sorprendidos completamente por los sicarios, dijo el coronel Roberto Rivera, comisionado de la Secretaría Auxiliar de Investigaciones Criminales de la Policía. Los atacantes escaparon del lugar en un vehículo cuya descripción todavía no ha sido detallada por la policía, que ocupó los videos de las cámaras de seguridad de varias estructuras del área. Todos los proyectiles se concentraron en las cuatro víctimas fatales y en los dos heridos, uno de los cuales se encuentra en condición crítica en el centro médico de Río Piedras. En la escena, se ocuparon las pistolas que tenían los cuatro hombres ultimados, sobre 180 casquillos de bala y miles de dólares en efectivo. Rivera indicó que desde hace algún tiempo estaban intentando dar con el paradero de Ortiz, quien era el líder de ese grupo. Los que estaban con él eran parte de ese grupo, todos armados. Esto es lo que se considera una organización criminal dedicada no solo al trasiego de drogas y almas, sino también a asesinatos. Según Rivera, Ortiz había estado en el foro federal y no solo era sospechoso del asesinato del pasado sábado en Sidra, sino que también era sospechoso de un asesinato ocurrido el pasado 27 de octubre. De todas las víctimas fatales, solamente no se ha podido identificar a uno, al que nadie conoce. El oficial señaló que por el momento no se ha podido divulgar las descripciones del vehículo en el que viajaban los gatilleros. El oficial señaló que por el momento no se puede divulgar las descripciones del vehículo en el que viajaban los gatilleros, pese a que los investigadores ya habían visto los videos de las cámaras de seguridad de varias estructuras del área. Sí destacó que movilizaron a un grupo de sobre 40 oficiales de varias unidades que buscan a los presuntos responsables del crimen en varios puntos de Sidra, Calle y Caguas. La policía indicó que con estos asesinatos en Sidra, aumentó a 585 el total de muertes violentas en lo que va de año en Puerto Rico, lo que representa 81 casos más que los reportados a esta misma fecha el año pasado, cuando el número era de 504 asesinatos.